entonces, bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es ver un poco de materia de lo que son los ensambles ya que es lo último que nos queda y va a ser una clase como totalmente teórica bueno, todas han sido teóricas hasta ahora pero esta no va a haber nada de código es solo como matemática dura, pero vamos a ir viendo pasito a pasito algunas fórmulas lo importante es como entender bien de dónde vienen cómo leerlas ya porque si ustedes trabajan con algún con algún método de aprendizaje supervisado en su tesis o más adelante puede que necesiten hacer modificaciones a algunos métodos y es bueno ver cómo leerlo cómo interpretarlo ya entonces ya entonces vamos a tomar resta unas láminas del del profe Pablo que generosamente está dispuesto a compartirlas para la clase y estas láminas se hicieron con el con esta este libro de bibliografía que se llama boosting ya este autor Robert Chapire y es bien conocido este libro y lo bueno es que es gratis no necesitan estarlo buscando en alguna de esas páginas prohibidas por el código de tigre entonces esto del del boosting este libro dice boosting que eso es más como una metodología en particular pero lo que vamos a hablar hoy día va a ser de ensamble y los ensambles la gracia de los ensambles es que uno entrena muchos clasificadores y combina de alguna manera su resultado ya y aquí hay algunos ejemplos está el boosting el bagging stacking averaging ya y lo importante es que son superiores a un clasificador de bien individual porque generalmente no se entrenan de la misma con los mismos datos todo el rato sino uno obtendría el mismo clasificador a cada rato sino que se modifican los datos resaltando los los errores entonces bueno aquí nos pasó el árbol nosotros lo vimos en la clase pasada y aquí partimos con el primero primero que vamos a ver son algoritmos de tipo boosting ese es como el término correcto de nombrarlo entonces estos clasificadores de tipo boosting hoy dice que los participantes ahora pueden ver su pantalla delante no hay en la pantalla si si se ve ah ya bueno los entonces estos estos algoritmos tipo boosting lo que hacen es justamente esto combinar varios clasificadores débiles para lograr tener uno fuerte que eventualmente va a ser mucho mejor y nosotros podemos definir clasificador débil como cualquier algoritmo cualquier modelo que produce una clasificación mejor que el azar ya y aquí de hecho dice levemente mejor que el azar tampoco es necesario que tenga tan buen rendimiento pero tiene que ser mejor que lanzar una moneda y escoger entre una clase u otra y también se define clasificador fuerte como el algoritmo que produce una clasificación que es correcta la mayoría de la gente o sea que que clasifica bien que es útil ya y aquí hay una afirmación importante que está en este en esta referencia que cualquier clasificador débil puede ser mejorado a un clasificador fuerte entonces el procedimiento general del del boosting es así uno tiene si nosotros consideramos aquí nuestros datos que son estos puntitos de acá y que los puntitos en plomo son de clase 1 y los puntitos en negro son de clase 2 si nosotros utilizamos por ejemplo un regresor logístico rápidamente nos vamos a dar cuenta que no podemos clasificar correctamente estos datos porque no son linealmente separables entonces justamente este es un caso que se beneficiaría con el con hacer boosting de regresores logísticos entonces el procedimiento general consiste en primero en entrenar un clasificador débil podemos pensar en un regresor logístico con estos datos entonces al entrenarlo el modelo va a encontrar que este es la mejor frontera de decisión H1 entonces va a dividir nuestros datos de esta manera todos los que estén en la zona verde van a ser clasificados como clase 2 y todos los que están en la zona roja van a ser clasificados como clase 1 entonces vemos que el clasificador le achuntó a estos 4 de acá y a estos 5 de acá pero falló con los blancos de acá entonces si nosotros estuviéramos entrenando un clasificador un regresor logístico cualquier regresor o sea perdón cualquier clasificador débil terminaríamos en este paso nomás y nos quedaríamos aquí pero en boosting lo que se hace es una vez entrenado el primero los datos se modifican en el dataset se modifican de tal manera que se resalten los datos con los que hubo problemas en este caso se resaltan justamente los que falló al clasificar donde hubo error entonces se ponderan con un mayor peso y luego se entrena otro clasificador y el otro como estos tienen mayor peso van a encontrar que la mejor frontera de decisión es aquí en este caso es H2 y luego se combina las dos salidas entonces ahora tenemos un mejor clasificador que es más complejo también bueno aquí tener claro no más que D es el conjunto de datos y T es el número máximo de clasificadores ese es un el T es un hiperparámetro que nosotros vamos a definir entonces eso era como boosting es como una familia de algoritmos y AdaBoost es un algoritmo en particular ya que significa adaptive boosting entonces el AdaBoost está diseñado para hacer clasificación binaria o sea puede clasificar entre dos clases cero y uno en este caso acá se define la clasificación binaria como obtener un resultado de menos uno y más uno ya a diferencia del caso anterior cuando veíamos la reducción logística nosotros obteníamos un resultado entre cero y uno y decíamos que de cero de cero a cero coma cinco era clase cero y de cero a uno era clase uno así lo diferenciamos o el umbral en realidad no necesariamente cero coma cinco pero en este caso por definición la salida del clasificador va a ser o menos uno o más uno ya entonces con eso en mente tenemos que HT HT de X es una combinación lineal de los clasificadores chicos en este caso si todos los alfas fueran uno sería como sumar todas las salidas del clasificador de los clasificadores pero aquí están ponderados en Adabust entonces H chiquitita T es un clasificador en particular y todos los clasificadores en particular por ejemplo si yo tengo tres tres regresores logísticos todos van a obtener un resultado una predicción y van a ser ponderados por alguna alguna constante entonces la suma la suma después de todo eso va a dar un resultado final que se va a hacer como la decisión del del ensamble entonces eso es HT y bueno aquí dice G de X que es como el resultado final final que como es menos uno más uno va a ser el signo de este HT porque no no puede tener nada entre medio pues no puede ser 0,9 por ejemplo por eso es el signo se ocupa esta función signo que es menos uno si el signo es negativo y es más uno si el signo es positivo eso entonces lo que se hace para entrenar para encontrar estos alfas porque nosotros nosotros tenemos los datos y los entrenamos un clasificador con esos datos pero después necesitamos saber cuál es la ponderación que le damos a ese clasificador entonces para encontrar este ponderador lo que se hace es minimizar una función de pérdida exponencial la exponencial loss es una función conocida igual que la loss que vimos la entropía cruzada binaria y el error cuadrático medio hay varias más por supuesto pero en este caso en Adabus está diseñado para funcionar con esta con esta función de pérdida exponencial y bueno aquí está la terminología entonces la loss de los clasificadores dado los datos va a ser o sea en realidad esto es simplemente la loss de los clasificadores con los siguientes datos va a ser una la sumatoria entre todas las observaciones de Euler elevado a la etiqueta real multiplicado por la predicción y esto es así porque si por ejemplo nuestro clasificador nuestro ensamble le ha chuntos por ejemplo imaginemos que i0 es menos 1 la clase en realidad la etiqueta era menos 1 era clase no sé perro y nuestro ensamble le achunta dice que es clase perro nuestro ensamble va a tener un resultado de menos 1 y 0 va a ser menos 1 los dos van a ser negativos si se multiplican va a dar algo positivo y con este menos de acá va a finalmente quedar negativo entonces el resultado de esta cuestión va a ser pequeño entonces cada vez que le achunte el valor de esta exponencial va a ser pequeño y cuando falle cuando los signos sean distintos esto de arriba se va a hacer positivo y va a dar un error alto así es como funciona la función de pérdida exponencial de hecho yo tenía acá la gráfica de Euler a la menos x entonces cuando el argumento cuando el exponente cuando x en realidad es negativo vemos que la loss se va a la cresta para arriba pero si es positivo se queda chiquitito entonces si x son los dos del mismo signo si y y h son son los dos positivos los dos negativos nos va a quedar negativo finalmente lo de arriba por el menos de adelante y en caso de que sean distintos signos nos va a quedar positivo o sea al revés perdón al revés bueno esa es la idea esa es la idea de la función exponencial si se fijan acá es raro porque cuando yo las junto cuando son del mismo signo igual les sumo un error pero en este caso se obvia porque la diferencia entre las magnitudes de aplicarle loss de penalizar cuando se equivoca a penalizar cuando no se equivoca como es tanta la diferencia se deja pasarlo entonces bueno aquí se hace arte álgebra para para poder encontrar el mejor alfa el mejor ponderador del clasificador y esto funciona así uno tiene la función de costo ¿cierto? como vimos recién y uno lo que puede hacer es separar como hd es la salida de todos los clasificadores perdón como hd es la salida de todos los clasificadores nosotros podemos y están ponderados podemos separarlos simplemente porque recuerden que esto es un sumatorio entonces por un lado tenemos todas las salidas de los clasificadores anteriores y más aquí la salida del último clasificador ya aquí en realidad salen menos porque es más menos como la fórmula tiene el menos queda así finalmente pero entonces tenemos todos los anteriores al t actual y el último que agregamos que es este de acá entonces nosotros lo que queremos pillar es at es alfa t es el ponderador del último clasificador que estamos agregando al al ensamble entonces lo podemos separar así y esto nos sirve porque luego podemos sacar este término de acá como una constante como una constante con respecto alfa entonces se saca y se anota como wi wi y de la iteración t ya que va a ser esto de acá nomás va a ser euler elevado menos i por ht menos 1 y a ver bueno aquí tenemos lo mismo cierto esto de acá y podemos ver que luego lo que se hace acá es simplificar un poco la expresión basándose en esto de que hay dos casos posibles el exponente de arriba o sea esta multiplicación entre i sub i y la salida del último clasificador que metimos al ensamble puede ser o positivo o negativo dependiendo si tienen el mismo signo o si tienen signos distintos entonces se aprovecha de eso para dividir esta expresión en dos sumas tenemos en el lado izquierdo los casos en que la multiplicación de esto es 1 o sea que son del mismo signo y cuando son del mismo signo es que le está chuntando el clasificador entonces aquí a la izquierda tenemos todos los casos que la chunta más todos los casos en que no la chunta y todos los casos en que la chunta el exponente queda negativo y todos los casos en que no la chunta el exponente queda positivo por eso acá queda así nomás alfa t esto de acá queda entonces si tienen alguna duda hasta ahí me avisan nomás me interrumpen o levanto la mano entonces eso se basa en la propiedad de esta expresión que esto va a ser positivo o negativo para simplificarlo por eso desaparecen de acá y se separan en dos sumas entonces se simplificó harto la expresión de esta manera y luego un poco de álgebra se llega lo que se hace es anotar esta misma expresión de otra manera también y tratando de sacar los alfa hacia un lado porque eso es lo que queremos al final despejar y si se fijan acá está esta función media rara que es como una i i de ht x sub i es distinto de i sub i esta i acá es una función que es como un if es una función que devuelve uno si esto se cumple si esto es true y devuelve un cero cuando esto no se cumple eso es lo que significa este i entonces por el lado estamos sumando acá cuando los doblev cuando no la chunta y por acá está cortado pero aquí son los doblev cuando sí la chunta así es como se separan finalmente se deriva en función de alfa y se obtiene que el mejor alfa se despeja y se obtiene que el mejor alfa es esta expresión de acá así que cortita y se define a este epsilon t como esta función de acá y ahí esta función es nada más que los casos en que no la chunta dividido en todos los casos el clasificador o sea recuerden que doblev i elevado o sea eso no es elevado es la literación t eran todos los clasificadores anteriores era como estaba el ensamble antes de que yo antes de que yo agregar el clasificador que quiero agregar entonces este epsilon t va a tener todos los casos en que le falló con respecto a todos los casos va a tener en realidad una proporción de error por eso se dice que el epsilon t es el error de clasificación sí y bueno y lo otro que requiere el adabus es asignar pesos también y acá los pesos se asignan en función de los errores bueno aquí sale que los pesos iniciales en la primera iteración es uno partido en n o sea todos los todos los datos si se fijan acá es doblev sub i y el el índice i indica una observación una fila en la en nuestro dataset entonces el peso de todos los de todos los datos va a ser el mismo va a ser uno partido en n ya pero en la siguiente iteración el w en el tema es uno perdón ya va a ser los pesos anteriores multiplicado con con este exponente del menos alfa por i por h y si se fijan esto de acá es la función de pérdida ya entonces nosotros justo le estamos simplemente dando más peso como es la función de pérdida y la función de pérdida es grande cuando se equivoca y es chica cuando la chunta simplemente le estamos dando ese peso a los a los datos entonces en un dato que se equivocó al clasificar le damos un peso igual a la función de pérdida bueno multiplicado por el anterior entonces aquellos datos que se equivocó se equivocó en clasificar van a tener más peso que los que fallan y bueno aquí se puede ver se puede ver más con un poco de álgebra aquí se puede ver más más claro eso digamos esta expresión de acá donde el argumento cambia un poco del exponencial y ahora nos queda dos alfa y solamente los casos que fallan y y si se fijan acá está entre medio alfa porque es es como los pesos van a estar también van a ser influenciados cierto por el el alfa el alfa del clasificador que en este caso es como el la ponderación del clasificador dentro del dentro del ensamble en realidad el alfa también se puede pensar como la la confianza que tiene ese clasificador entonces bueno en resumen tenemos que el algoritmo es el siguiente se inicializa los pesos en este caso con esta función se entrena un clasificador débil con los datos entonces yo tengo los datos ya ponderados con esto y se entrena un clasificador débil que en este caso es es ht h chiquita y luego se encuentra este ponderador alfa cierto que va a ser va a tener esta expresión y se actualiza la distribución con los con los errores de este clasificador h y luego se combina bueno aquí sale volver a dos porque uno va agregando más después al final se combinan ese es el procedimiento general bueno aquí no quería entrar en más detalle pero lo más importante de estas láminas de acá es que podemos encontrar una explicación una demostración de que minimizar la exponencia la exponencia en los minimiza el error de clasificación o sea que van en la misma dirección no se utiliza solamente porque por la nada como lo vimos también antes con el método de mínimos cuadrados en el regreso lineal y el otro punto importantísimo es que el ensamble ideal puede alcanzar el error irreductible de valles o sea que existe un ensamble que es el ensamble ideal que puede alcanzar un error irreductible o sea que puede alcanzar el error mínimo o sea que estos ensambles pueden llegar a la cota inferior del error y aquí hay otro aquí está un poco la explicación de eso de por qué pero lo único importante es que aquí si uno supone que el error de clasificación el error de clasificación no, no, no si uno supone que el error de clasificación es menor al 0,5 o sea que el clasificador es mejor que simplemente lanzar una moneda sale que el error de entrenamiento decae exponencialmente rápido y esto decae exponencialmente rápido con cada nuevo clasificador débil que yo le agregue al ensamble bueno también hay otra hay otra otra métrica cierto que es el margen y el margen es esta métrica que es como de la de la confianza del del clasificador y aquí podemos ver un diagrama donde un un valor de 0 es que el ensamble tiene baja confianza ¿cierto? cercano a 0 cuando es cuando es negativo es porque es incorrecto ¿cierto? porque tenemos algún error y lo ideal que nosotros queremos tener es que la confianza sea 1 ¿cierto? y la confianza esta esta resta ¿cierto? la diferencia entre los correctamente clasificados menos los incorrectamente clasificados voy a presionar acá el el ht igual a x a i bueno y finalmente salen dos teoremas también se desprenden de esta de este análisis del error del del de lojada boost es que a mayor margen de entrenamiento menor el error de generalización o sea que si yo tengo si yo tengo clasificadores con harta con harta confianza confidencia bueno lo que voy a tener al final va a ser un un ensamble un clasificador fuerte que va a tener un bajo error de generalización y como nosotros lo que buscamos siempre es la generalización va a ser bueno beneficioso y finalmente que el error de generalización está acotado por el número de ejemplos o sea que el número de ejemplos forma parte fundamental cierto del poder de generalización del clasificador entonces eso eso es AdaBoost y aquí hay algunas extensiones cierto como LogitBoost que es que utiliza otra función de pérdida cierto en este caso la LogLoss y tenemos este también que es importante que el AdaBoost M1 que es para para clasificadores débiles multiclase porque el que vimos ahora nosotros era solamente para clasificación binaria eso con AdaBoost no sé si tienen alguna pregunta el procedimiento general no es tan complejo los pasos que se tienen que seguir y esta este método también está en scikit-learn ustedes lo pueden usar y se utiliza igual que el resto de los métodos que vimos por eso no vamos a ver mucho código bueno si no pasamos al siguiente que es gradient boosting entonces gradient boosting lo que hace es combinar esta idea de boosting con el gradiente descendente ya en este caso puede ser clasificación y regresión o sea que puede predecir datos categóricos y datos continuos ya y lo importante de este es que generaliza el AdaBoost a cualquier función de pérdida a cualquier función de pérdida ya porque como utiliza el gradiente de la función de pérdida para minimizar el error se puede usar cualquiera mientras sea derivable entonces aquí tenemos una pequeña comparativa donde el AdaBoost utilizamos la función de pérdida exponencial estábamos obligados a utilizarla pero ya vimos que eso no era tanto una limitante porque los ensambles de tipo AdaBoost pueden alcanzar el error irreductible de valla ya bueno y el gradient boosting es cualquier función de pérdida el AdaBoost usa por un lado usa ponderaciones para generar nuevos conjuntos donde se enfocan en los errores como vimos cada dato después de ser entrenado con un clasificador se pondera proporcional al error que tuvo en ese dato error de clasificación en cambio en el gradient boosting se ocupan los residuos para resaltar los errores entonces entonces nosotros tenemos una función de pérdida cualquiera y está definida así como una sumatoria de el L a sola se acercas cierto es la suma de todos los errores de los de cada observación de cada predicción y también se define aquí HT como una sumatoria de la salida de los clasificadores débiles en este caso no tenemos el alfa que pondera al clasificador como en el en el caso anterior y aquí se sacan clasificadores débiles uno en uno igual que en el caso anterior entonces si tomamos un ejemplo casi lo digo un ejemplo por ejemplo del error medio cuadrático o el error cuadrático medio que es esta función de acá cierto es una diferencia entre la etiqueta y la predicción y esto se eleva al cuadrado es el error cuadrático medio en este caso se suman se suman en todos los datos y aquí el 1 medio siempre lo ponen como que no es necesario pero siempre lo ponen porque al derivarlo como sale este 2 hacia adelante se cancelan y queda bonito por eso nomás ponen el 1 medio después es más simple de trabajar así entonces ya entonces consideremos que tenemos la función de pérdida del error cuadrático medio y nosotros tenemos tres clasificadores H son tres clasificadores H1 H2 y H3 y nosotros queremos agregar uno nuevo o sea uno nuevo lo que se hace es ajustar el H4 al residuo y el residuo no es nada nada más que esta diferencia entre el valor real y la predicción eso es el residuo entonces H4 se entrena con con los errores en realidad pero no es que se ponderen con mayor intensidad con mayor magnitud los que se equivocaron sino que se entrenan a secas con los residuos y aquí el caso particular por eso salía el error cuadrático medio es que en este caso queda simple porque el el gradiente de esta función es esto de acá es H menos I ya y si nosotros nosotros acá le le anteponemos un signo negativo lo que vamos a tener es es I menos H o sea es menos y entre paréntesis I I menos H que eso es lo mismo de los residuos porque eso es un residuo ya y si nosotros pasamos el menos para este lado de acá vamos a tener que el gradiente negativo hoy el gradiente negativo va a ser igual al residuo ya por eso sale acá para el MSI los residuos son los gradientes negativos entonces en particular o sea en general el el procedimiento que se hace es el siguiente chuta yo tengo aquí el 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 G T sub I ya este es un término que es el gradiente acá falta el el símbolo de la derivada parcial ¿cierto? y y nosotros tenemos este 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 valor RO estrella entonces RO estrella va a ser el el RO ¿cierto? que minimice este esta función de acá y esta función de acá no es nada más que una función de pérdida ¿cierto? en que la etiqueta el clasificador que teníamos y el nuevo clasificador entonces lo que va a hacer es lo que se va a hacer es ajustar ajustar este nuevo clasificador a los residuos y bueno ahí se busca el el RO que minimiza este esta función de pérdida ¿cierto? acá hay un hay menos menos este gradiente porque el gradiente lo que nos da al final es la dirección de máximo crecimiento por eso aquí está el menos gradiente y la dirección de máximo decrecimiento con este menos aquí entonces y lo que justamente lo que queremos hacer nosotros con la luz es minimizarla entonces una vez que se encuentra el RO estrella simplemente se utiliza S para agregar este nuevo clasificador entonces bueno aquí hay algunas hay algunas funciones de costo y su su derivada ¿cierto? aquí está la que vimos nosotros esta de acá el redor cuadrático medio y bueno aquí hay otras también entonces el algoritmo general se inicializa con una solución trivial en este caso puede ser con la media si nosotros estamos estamos modelando una función una función x e y ¿cierto? una recta y nosotros queremos utilizar regresores lineales podemos empezar simplemente con una recta con una constante una línea así paralela al eje x esa puede ser nuestra solución inicial y ahí empezamos a iterar en este caso t lo escogimos nosotros en univer parámetro entonces de ese primer clasificador esa solución trivial se saca los residuos ¿cierto? como los gradientes negativos y luego se ajusta un clasificador débil a esta nueva distribución de datos recuerda que antes los datos eran pares x y x y pero ahora son x y el residuo ya no se ocupa no se ocupa el i original y luego se encuentra este ponderador este roo estrella ¿cierto? y una vez que se encuentre simplemente se agrega el clasificador al 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 ensamble eso con respecto a gradient boosting por eso se dice que utiliza el gradiente descendente porque tiene esta 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 como especie de gradiente acá que que hace que el error baje ya igual que como lo vimos nosotros en el gradiente descendente en este caso la tasa aprendizaje es el el roo ¿cierto? lo bueno afortunadamente así aquí nosotros podemos podemos encontrar un roo que minimiza la función de pérdida eso entonces bueno y después vienen los ensambles paralelos ya que esto es como como otro subconjunto parte de lo que son los ensambles esto no es boosting ya entonces entonces la idea de los ensambles paralelos es que dice acá explota la independencia entre clasificadores débiles y lo principal en realidad es que se pueden entrenar en paralelo ya en el anterior vimos que los los clasificadores nuevos se incluían uno a uno en cambio acá se entrenan todos podemos pensar que al mismo tiempo si uno tiene suficientes scores entonces bueno se supone siempre que los clasificadores débiles tienen error de generalización independiente en este caso sí entonces bueno aquí dice tenemos el mismo caso el clasificador binaria y el error también se reduce exponencialmente con T igual que en el caso de los casos anteriores o sea a medida que yo añado nuevos clasificadores voy a reducir exponencialmente el error entonces eso en general los ensambles paralelos y un caso en particular es una metodología que se llama BYE que responde a estas dos preguntas ¿cómo se puede obtener un clasificador lo más independiente posible utilizando el mismo conjunto de datos? esto en la práctica no es no es posible porque si yo entreno un modelo con los mismos dos regresores lineales igual con los mismos datos voy a llegar al mismo resultado pero hay formas de solucionarlo lo que yo quiero es que no lleguen al mismo resultado para poder mezclar su salida y lograr algo mejor que por sí solo y lo otro es cómo muestrear un subconjunto de datos que sea representativo del conjunto total eso es lo importante igual como están en paralelo entonces una una técnica que se usa es este muestreo bootstrap ya que el bootstrap es es simple es un proceso en el que yo tengo no sé aquí tengo cinco muestras y y yo para para encontrar como para tener confianza de los resultados que me da que me dan estas muestras por ejemplo yo quiero calcular el promedio el promedio del de la de la zona gris imaginemos que estos son son números reales nomás entonces si yo calculo el promedio de los datos que tengo voy a obtener un un promedio pero yo no voy a saber más o menos qué tan qué tanta confianza puedo tener de que ese promedio es correcto es representativo entonces lo que se hace es este muestreo con reemplazo se toman T en este caso subconjuntos ya tomados al azar ya y con reemplazo eso es lo importante por eso acá salió D, C, D, E, A se repiten algunos se pueden repetir no hay problema con eso se toman T y yo a cada uno entonces le saco en este caso estoy buscando el promedio a cada uno a este le saco un promedio entonces voy a tener T promedios y luego con eso puedo hacer una distribución y así obtener un puedo tener como una una métrica ¿cierto? de la incerteza que yo tengo de los de mi de mi estadístico en este caso entonces que hay un caso en particular del bootstrap aquí estamos como ya en estadística pura que yo tengo estos datos de acá que salían de una distribución normal tengo menos 0.46 ¿cierto? menos 0.09 y la media de este de este conjunto es 0.24 ¿cierto? el promedio y aquí se responden a estas preguntas porque tan seguros estamos de esta media entonces una una forma de de comprobar eso es generar T conjuntos de M datos de esta distribución normal entonces no sé pues mil conjuntos de cinco datos como acá tengo cinco y lo que me va a dar finalmente va a ser un histograma y este es el histograma que me va a dar la distribución de la media entonces yo así puedo hacer algunas afirmaciones como como que puedo generar un intervalo de confianza del 95% de confianza ¿cierto? de que la media está entre menos 0.3 y 0.8 entonces esta esta misma idea de mostrar con reemplazo y obtener un obtener un una cierta una cierta distribución para el resultado es es la que en la que se basa el bagging de hecho el bootstrap está en el nombre de bagging la salida finalmente del clasificador del ensamble H va a ser una votación en este caso se van a sumar cuántos clases 0 por ejemplo hubieron con respecto a cuántos clases 1 y ahí se va a tomar una decisión la etiqueta con más votos gana ¿cierto? entonces el algoritmo es como lo que vimos recién se generan T conjunto de datos usando bootstrap aquí se muestran los datos y se entrenan un clasificador débil por cada subconjunto de datos y la salida simplemente se calcula mediante votación y esto es súper importante porque el procedimiento de escoger los datos estos subconjuntos y entrenar se puede hacer en paralelo uno de otro bueno aquí hay un poco de demostración de teoría del bootstrap donde dice que la probabilidad de que la muestra ahí sea seleccionada en un en un entrenamiento se distribuye con una distribución de pozón con parámetro lambda 1 y más concretamente la probabilidad de que la muestra ahí de que una muestra cualquiera sea seleccionada al menos una vez 063 o sea que cada clasificador deja un 36,8% de muestras fuera y estas muestras se denominan muestras out of pack ya esto en base a la distribución no siempre en todos los casos en particular es así son como límites límites teóricos entonces uno lo que hace es sabe que hay una porción que demuestra que no están incluidas en el en el entrenamiento del clasificador entonces uno puede entrenar puede puede medir el error de generalización con estas muestras entonces cada 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 clasificador cierto en promedio va a tener un 63% de los datos ya y sabemos que hay datos que con los que no fue entrenado que quedaron fuera por el tema del booster entonces nosotros podemos medir el error de generalización de ese clasificador con esos datos que no con los que no fue entrenado entonces nosotros podemos definir un clasificador estable como un clasificador que es insensible a las perturbaciones en la muestra de entrenamiento por ejemplo el regresor lineal podríamos decir que es un clasificador estable porque si las muestras por ejemplo en la tarea si los los puntitos azules tuvieran un poquito más de ruido generalmente llegarían a la misma solución probablemente no lleguen a una solución distinta por eso se ocupa a veces el regresor lineal para recuperar señales que vienen con ruido señal original y aquí dice que estos clasificadores estables no mejoran el desempeño del ensamble paralelo sino que Bying debería usarse con clasificadores inestables porque así hay más variabilidad de los resultados y eso al final es lo que nos interesa en este caso los árboles de decisión son inestables los árboles de decisión si uno cambia un poquito los datos pueden llegar a soluciones completamente distintas entonces y en particular los árboles de decisión sin poda que no se regula por eso siempre casi siempre van a ver que Bying se ocupa con árboles de decisión de hecho es como si fuera estándar pero igual se puede ocupar con otras técnicas es una explicación de por qué se utilizan tanto los árboles de decisión con estas técnicas en paralelo bueno aquí podemos en este caso podemos sacar a mayor varianza de los datos mayor es la reducción del error del ensamble o sea mientras más variados sean nuestros datos mientras más distintos sean más podemos reducir el error del ensamble y ahí esto también tiene su justificación en el proceso del bootstrap ya que el bootstrap como saca muestras con reemplazo si tenemos todo el rato lo mismo si tenemos nuestro conjunto de donde podemos sacar muestras es pequeño no vamos a tener una representación muy fidedigna del escenario global en cambio si tenemos si hacemos bootstrap de datos bien variados ahí podemos tener vamos a tener mucho mejores resultados entonces bueno una comparación entre estos dos métodos el boosting y el banging que el boosting utiliza clasificadores débiles en cascada y el banging utiliza clasificadores débiles en paralelo entonces uno explota las dependencias entre clasificadores porque se entrenan como se entrenan secuencialmente se entrenan con la con la como donde estaba débil los anteriores ¿cierto? en que parte clasificada mal y este se hace en paralelo es independiente el resultado de un clasificador con el resultado de otro entonces bueno aquí eso mismo cada clasificador se entrena con un conjunto de muestras ponderadas ¿cierto? y aquí cada clasificador se entrena con un conjunto de muestras aleatorias construidas mediante booster en este caso el boosting funciona bien con clasificadores de baja complejidad y el bagging funciona bien con clasificadores de alta complejidad porque si tuviéramos puro de baja complejidad nos costaría poder aprender patrones más complejos ¿cierto? finalmente finalmente en el boosting lo que se hace es como apoyar entre todos los clasificadores débiles hacer uno mejor y en el bagging lo que se hace es tener clasificadores complejos pero que se aprendan como características distintas de los datos bueno y los dos tienen pocos parámetros por eso también son tan buenos y finalmente vamos a terminar con el random forest el random forest es es un tipo de 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 ensamble o sea un ensamble tipo bagging ya y y lo vemos acá como para terminar esta parte porque es de los métodos más utilizados si ustedes van a ocupar alguna vez un árbol de decisión probablemente van a terminar ocupando un random forest y lo bueno de los random forest es que si los árboles de decisión alcanzan buenos resultados los random forest alcanzan mejores resultados pueden aprender datos mucho más complejos mucho más resistentes al sobreajuste y no requieren tantos datos y se pueden entrenar en paralelo también como es un un ensamble paralelo entonces los random forest en realidad tienen súper buen rendimiento cuando ustedes quieran obtener resultados preliminares de alguna investigación que estén haciendo si trabajan en su tesis con algo así siempre dense el tiempo a probar qué tal funcionaría un random forest antes de una red neuronal porque muchas veces con esto es suficiente bueno entonces el random forest soluciona esta pregunta de cómo podemos hacer que los árboles sean menos correlacionados entonces hay unas diferencias clave con buying que hacen que los random forest tengan tan buenos resultados y y este este primer punto es el es el más importante bueno en realidad como que se repite acá dos veces que que no se entrenan si nosotros tenemos nuestro dataset cierto que es una matriz no simplemente se hace bootstrap bootstrap en los en las en las filas en los datos sino que también en las características en las columnas por ejemplo yo tengo tengo tres tres características en este caso lo mismo de siempre tengo la edad el peso y la altura cierto entonces en un random forest cierto voy a hacer bootstrap entre la la fila cierto no hay problema en eso pero también voy a hacer voy a seleccionar de distintas formas las características entonces yo voy a decir que cada cada árbol porque yo voy a tener tres árboles cada árbol solo va a tener un subconjunto de características entonces no sé el primer árbol solo va a trabajar con altura el segundo va a trabajar con altura y y peso y el tercero solamente con la edad entonces no solamente yo yo discrimino en las entradas de los datos las filas sino que también las columnas entonces cada clasificador débil en este caso el árbol entrena con un subconjunto distinto de datos pero distinto en cuanto a columnas también esa es la parte más más importante y eso evita grandemente que lleguen a los mismos resultados obvio entonces bueno a eso se refiere con el primer punto cada árbol tiene acceso a un subconjunto de la teoría de características entonces hay muestreo de datos y en características bueno aquí dice que el random forest es menos costoso computacionalmente con diferencia con respecto al bugging y está este parámetro extra que es el tamaño del subconjunto de características ya y típicamente se usa este este valor de acá entonces en el caso que di en el ejemplo tengo tres características nosotros vamos a decir que cada árbol va a tener acceso a la raíz cuadrada de tres características siempre se ocupa eso como como el primer enfoque de ahí uno no puede entrar a modificar pero es como que siempre tiene que probar con esto primero es lo que da mejor resultado en este caso entonces aquí está el este es el el algoritmo de un árbol de decisión ¿cierto? nosotros lo vimos donde se creaba un nodo se hacía una pregunta y dividía los datos dependiendo de cómo respondían a la pregunta y esto se se volvía a ejecutar ¿cierto? y si bueno esto es de los árboles acá ah sí 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 entonces en cada split de cada árbol ¿cierto? se obtiene una ganancia de información para la característica seleccionada en este caso aquí dice para una cierta característica se puede obtener una ganancia de información promedio ya que estamos hablando de un árbol y esta característica G tiene mayor relevancia en la clasificación sí eso lo vimos en la clase pasada porque la característica G al final que se escoge va a ser la que la que disminuya minimice o maximice en realidad la ganancia de información y aquí están algunas limitaciones en Random Forest si dos características estén altamente correlacionadas el Random Forest no preferirá ninguna de ellas y su G será bajo eso que no es información promedio y lo otro es que el Random Forest no detecta correlación entre características eso es importante igual porque no tiene cómo hay como tiene que escoger un split no se fija en cómo se distribuyen los datos y eso era porque los árboles de decisión no hacen supuesto de la distribución de los datos entonces eso a ver aquí podemos ver había visto ahí está en scikit-learn se ocupa de la siguiente manera se importa como scikit-learn.ensemble Random Forest Classifier y tiene y se entrena de la misma manera y se predice un dato de la misma manera lo importante sí es esta parte de acá los parámetros que recibe los que siempre se modifican yo cuando hablo de siempre se modifican hablo de casos general la mayoría de los casos es el número de estimators cierto que es el número de árboles en el en el forest ya y tiene un buen número para empezar a probar en este caso la profundidad máxima de los árboles y por aquí está el Max Features acá uno escoge el cuánto es la máxima cantidad de características de columnas con las que se puede entrenar un árbol ya en este caso nosotros vimos que el un buen número para partir era el era la raíz cuadrada del número de características de hecho este de acá uno puede mandar ese QRT para usar esa técnica y de hecho por defecto se ocupa esa y cuando uno entrena en realidad random forest y árboles de decisión lo que cuando se obtiene mejor resultado es cuando uno deja la profundidad máxima como non bueno por defecto viene en asivo pero uno la profundidad máxima de los árboles la deja como sin límite pero el límite va a ser el número de muestras por split ya que en este caso es 2 o sea puede ser un árbol arbitrariamente profundo pero siempre y cuando los nodos tengan al menos 2 o sea máximo 2 2 muestras 2 datos porque recuerden que los árboles dividían el dataset eso bueno eso con respecto a la clase no sé si tienen alguna pregunta alguna duda respecto a la tarea que tal como van necesitan más tiempo profe yo le quería pedir más tiempo si es que puede si pero les puedo dar hasta el domingo nomás el domingo hasta el fin del día o en la madrugada si quieren del domingo si quieren quedar bueno igual sirve ya si porque no lo quiero dejar para la otra unidad no es bueno que queden tarea yo tengo una duda de la dosis ya lo que pasa es que estamos pensando en ocupar la regresión lineal si que claro que se parezca a la frecuencia el tema es que como se prueba después o sea sabemos de que se escogen algunos para entrenar y otros para probarlo pero el enunciado hablaba como que después genera una palabra ah no pero eso era chamuyo nomás lo más importante de ese problema es que ustedes logran descifrar la función original porque los datos no es que tienen siguen como una función entonces los datos como se generaron fue que había una función que que de la que se muestra se muestran datos y a los datos se le sumaba un ruido por eso que así como media o sea la función en sí es tiene sus curvas pero pero también tiene ruido añadido entonces lo importante es que ustedes con un regresor lineal puedan encontrar cuál era la original su regresor lineal tiene que ser lo suficientemente complejo para aprenderse los datos y lo suficientemente no complejo para no aprendérselos de memoria para no sobreajustarse entonces ustedes van a tener este set de entrenamiento y set de de prueba con el que van a entrenar y van a probar con el su set de prueba va a ser crucial para para darse cuenta de que no no se están sobreajustando pero ustedes en realidad nunca van a tener acceso a la señal original y eso es así generalmente como funciona claro y traten de usar todo la referencia visual al por eso se una dimensión no más porque así van a poder ver ustedes mejor si se está sobreajustando no pues traten de usar eso usar su criterio pero no hay no es como que haya un error absoluto con el que con el que pueden trabajar sino que el error es relativo ustedes lo usan para ver si mejoró o empeoró no más claro y nunca la probamos con la original no no la original no ustedes no van a tener acceso de hecho en la realidad nunca se tiene acceso a los datos originarios ya entiendo eso ya me dejaré compartir y si tienen alguna otra duda me la pueden hacer por Slack yo estoy todo el día pendiente de esa cuestión eso ya entonces dejemos la pal para el domingo en la madrugada lunes en la mañana si se quieren quedar toda la noche ojalá que no ya denle nomás éxito que les vaya bien gracias que estén bien gracias chau chau